No, no, estoy durmiendo, no, no, fuera. No, escuchame, escuchame, por favor. Ah, ¿qué haces, chaboncito, qué haces? Escuchame. ¿Cómo está tu vieja? Bien, creo que bien. ¿Qué pasó? ¿Nació el bebé? De eso te quería hablar. Es tremendo lo que te voy a contar. Ah, me parece, ya lo sé. El... el bebé de... de... de Patricia... No... no es de mi abuela. No, de todo. Es de Pablo. Ya lo sé. ¿Cómo que lo sabes? ¿Qué es lo que sabes? ¿Por qué no me dijiste antes? No, porque lo confirme hace poco, chaboncito, y además te tenía que enterar, no te ibas a enterar por mí. Pero vos podés creer lo que hizo este tipo, es una... es una mierda, es una basura. ¿Cómo se le puede pasar una cosa así por la cabeza? ¿Será algo... algo semejante? Yo no... no lo puedo entender, le está cagando la vida a todo el mundo. Mi abuelo lo... lo hizo... Bueno, vale, chaboncito, vamos a tratar de... de bajar, porque no es momento ahora como de tampoco... tratar de... de bajar un poquito. ¿Y bajar qué, loco? Yo no puedo bajar nada con lo que acaba de pasar. Sí, la verdad que no, la verdad que no hay nada para bajar, es verdad. No, no, simplemente te digo que tu viejo, ¿viste? Pablo siempre fue así, ¿viste? Siempre. Cuando uno tiene problemas mentales, los tiene siempre. Sí, claro. Y bueno, pero loco, ¿viste? Yo... o sea, yo a tu vieja me la... Tu vieja me dio calce, porque... porque tu viejo la había cagado. Porque Pablo la había cagado. O sea, vos y yo estamos acá, gracias a eso. Es feo, suena feo, pero es así. Eso es parte del pasado. Gracias a que Pablo siempre fue así, vos y yo hoy estamos vos acá y yo acá. Pero lo que hizo ahora es una mierda, ¿entendés? Es una mierda de persona lo que acaba de hacer. Por supuesto. No, no, no puede hacer, si me... Pero vos le encontrarás algo bueno a la verdad. ¿Qué? ¿Qué? A la verdad le encontrarás algo bueno a tu viejo y siempre se ha comportado con vos como un padre, ¿entendés? Siempre fue un padre con vos, ¿o no? No soy yo el que te lo tengo que decir, eres tu papá. Yo te juro que después de lo que hizo no tengo ganas de cruzármelo nunca más en ningún lugar. Te juro que si lo tengo enfrente lo recontraputeo, se lo merece, por basura. Eso está bien. Eso está bien. Eso corresponde. Porque además el tipo tiene que poner la bola sobre la mesa y si la tiene que cortar en Juliana, la cortará. Yo lo único que te digo, ¿sabes qué es? La verdad, siempre, viste, con la verdad no ofendo ni temo. Y cuando la tengo, soy libre. Y... no, vamos por otro lado. Mirá, vos tenés un vaso. Mirá, yo me enteré que vos eras mi hijo y yo podría haber pensado, oh, todo el tiempo que perdí. ¿Pero qué pensé? Todo el tiempo que voy a ganar. ¿Entendés? Entonces, vos tenés un vaso. Está buena esta metáfora. Lo tenés por la mitad. ¿Sí? Tenés un vaso. Lo tenés por la mitad del vaso. Te lo doy. ¿Qué decís? ¿Qué sé yo? Está medio lleno. ¿Qué me querés explicar? Ah, eso. Sí. Ah, la sabía la metáfora. Sí. Está medio... Semi lleno. No semi vacío. ¿Entendés? Siempre puedo verlo de las dos maneras. Loco, acá no hay nada positivo en todo esto. No hay nada positivo en todo esto. ¿Entendés que yo no lo puedo ver nunca más a este tipo? No me lo puedo cruzar nunca más porque lo voy a matar, de verdad. Me despierta lo peor, ¿entendés? Yo no sé qué hacer. Ya pasan dos millones de cosas en mi vida. No puedo entender. No puedo superar esta situación de esta manera. Yo te necesito, loco. Conmigo. Más bien, más bien. Pero claro, claro, claro. Estoy acá. Estoy acá, loco. O sea, no para reemplazar a nadie. Estoy acá para acompañarte siempre. Gracias. Ah, por favor. Bueno, no. No. ¿Puedo? ¿Puedo? No vino a reemplocharte nada. Me imaginé que estaba sorda y pensé que una compañía te vendría bien. Perdóname. No, no me pidas perdón. No. Es que yo ya sé que no tengo perdón, pero perdóname. Tienes una vida por delante. Y también tuviste la oportunidad de elegir. Elegiste vivir en la mentira. Quisiera meterme adentro de tu cabeza para entenderte, pero no puedo. Así que quiero Mira, Patricia, quiero decirte que contá con mi ayuda. Yo te voy a ayudar en todo lo que pueda. Y que el bebé que que va a nacer no tiene la culpa. Y yo no voy a y yo no voy a olvidar lo que lo que sentí durante estos meses. Y y las cosas estas profundas cosas no no cambian un día para otro. quiero decirte que si me queda un poco de de claridad o o de bondad quiero que este bebé sea muy feliz y que te enseñe la felicidad que es algo tan lindo y ojalá que en tu vida tenga felicidad sincera vas a ver lo lindo que es ser feliz con alguien que te dé y que le puedas dar todo lo que tenés adentro. A veces se gana a veces se pierde así es la vida y uno acá sufriendo dándola mal ¿está purita? Recién ordeñada. Ay, gracias le digo una cosa yo sueño con ponerme un tambo y alimentar a todos los niños ¿en serio? Sí ¿podrías incursionar en leche saborizada? Ay, qué buena idea escúchate venís a trabajar conmigo dale tengo nada con nuestro Buenos Aires igual estoy estudiando actuación así que ay, posta qué casualidad yo soy productor cuando quieras te hago un casting de lo mejor servicio otra por favor permiso bueno ¿cómo lo está pasando? ¿todo bien? bien, muy bien acá haciendo un poquito de tiempo la ponencia sí, sobre todo la ponencia es algo que nos está el sueño nos saca bueno, pero falta un poquito así que sigan divirtiéndose estamos bien, sí yo solo quería chequear si les dieron bien las habitaciones si les gustaron sí, sí, estamos en cuarto distinto bueno, por supuesto, claro me dieron un cuarto muy grande muy cómodo buenísimo muy lindo, muy lindo hay mucho lugar qué bueno la mía es muy chica sí pero sale fuerte el agua del bidet y la cama es grande bueno, eso es importante porque se tienen que relajar así pueden descansar sí, igual yo no necesito descansar soy un tipo muy vital ah, no, vos no yo sí la verdad que después de estos eventos quedamos muertas así quedamos muertas sí, pero me voy al spa un ratito a veces cuando puedo ¿al spa? ¿y que acá hay un spa? claro, por supuesto ¿y el spa todos? sí, con las acreditaciones tienen todo gratis ¿y vos vas a ir ahora al spa? yo calculo que si puede en media hora ¿en media hora o no? sí en 29 minutos yo voy a estar bueno ahí dale qué lindo sabés que me parece que la vida a veces te te da nuevas oportunidades porque yo venía mal venía mal pero ahora estoy estoy mejor sí, gracias gracias chiquita le damos por la vida hacia acá Rosario pinta una nueva vida yo no sé cómo pedirte disculpas por lo que te hice yo sé que desde que nosotros nos casamos yo te hice la vida imposible y me doy cuenta que por mi culpa sufriste un montón y que eso afectó tu salud y que vos no eras feliz y que yo te arruiné la vida yo me doy cuenta de eso y te juro que te pido perdón desde el fondo de mi corazón pero es que no sé manejarme de otra manera bueno, no llores más porque no le hace bien al bebé que está por venir quédate tranquila el que justamente es eso yo cometí un montón de errores pero es que ahora yo no no tengo posibilidad de seguir equivocándome ¿aprendiste algo con todo esto? siento que es como si yo hubiera venido a esta a esta vida a aprender algo pero no no sé bien qué y como que todo el tiempo tengo que tocar fondo de diferentes maneras y y siento que todo lo que me pasa es como si 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 tuviera que aprenderlo a los golpes como de una manera forzada como que todo siempre me cuesta mucho más que a todos los demás y yo estoy dispuesta a aprender y a no equivocarme más pero no me di cuenta como vos no te merecías lo que yo te hice vos no te merecías que yo te hiciera se morirá sí bueno eh conta con mi ayuda no va a ser con mi presencia pero te voy a ayudar no quiero que me ayudes no quiero que me ayudes yo toda mi vida estuve sola y ahora voy a poder seguir manejándome bien sola así tranquila con mi bebé y vos vas a seguir adelante con tu vida y vas a hacer todo lo posible para ser feliz vas a seguir adelante con tu vida y vas a hacer todo lo posible para ser feliz anda con tu vida con tu vida con tu vida con tu vida por favor no soy una inválida me dio una palabra sobre el tema del bebé porque me termina a pirar mi vieja ¿quién hablaba recién? ¿quién habló? ¿cómo le fue? mal no fue mal porque el médico tampoco sabía cómo curarla y eso que era una eminencia la eminencia la única eminencia que yo conozco es el doctor Ciepelinski y la Roxana esa me lo robó por favor mamá unos días se los llevó nada más hola abuela hola ¿cómo estás? Andy me contó lo que te pasó ay 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 escuché mi nietito sí acá estoy acá está está ahí está ahí al lado tuyo déjame que reconozca ay está carita qué alegría qué alegría qué alegría chiquitito qué alegría vas a ver que te vas a poner bien vas a ver voy a ver eso voy a ver voy a ver vas a ver me dijeron que que ahora te vas a hacer cargo de la de la fábrica todo buen día sí estoy haciendo caro sí es temporal vieja es temporal como tu ceguera hasta que venga Clemente va a estar él no lo puedo creer la mala suerte que tengo en la vida o sea me voy de la empresa y Martínez el jefe me reconvenía yo no lo puedo creer y decime chiquito eso quiere decir que vos estás autorizado para firmar cheques por ejemplo eh sí sí claro entonces quiere decir que vos podés ser el inversionista de mi fábrica de cheques a ver qué me decís eh que puede ser puede ser que eso quiere decir que sí no eso quiere decir que puede ser o sea yo escuché claramente puede ser puede ser puede ser pero dejalo hablar a chico eso quiere decir que sí que o que no que sí que no que sí que no que sí que no que quiere decir sí 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 dijo sí dijo sí dijo sí sí no 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 nene come, nene come, dana, por la mañana, ni se te dana, a la tarde y la noche también, nena come, come, nene come, come, nena come, nene come, nene come, nene come. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa mamá? ¿Qué pasa? Milagro. ¿Qué? Milagro. ¿Qué? ¿Qué pasó? Milagro que tu nieto te banca todavía, ese, ese es el milagro. Vos sos Elías, vos sos mi hijo, vos sos mi hija, ¿estás viendo? Ve, ahí está, ahora veo. ¿Estás viendo? Veo. ¡Milagro! 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 La vieja ve, la vieja ve los colores. ¡Mamá! 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 ¡Milagro! 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 ¿Milagro! ¡Milagro! ¡Milagro! Perdóname que te molesté, pero vengo a buscar un tarot que no lo encontraba que es clave. Olvidos. Tampoco encuentro unos bucios, pero... Olvidos. Muy estratégicos tus olvidos. ¿Qué es? ¿Qué olvidos? ¿Para qué me estás diciendo? ¡Es un chiste! ¡Pero si te modan a te llamo, nena! ¡No necesito hacerme que me olvidé el tarot! ¿Por qué las cosas están a pecho? ¡Era un chiste, che! Bueno, está bien. Comunicáselo a tu cara si es así. Escucheme una cosa. Las puertas de mi casa van a estar eternamente abiertas para vos. Bueno, me parece bien. Como amigos. Por supuesto. Bueno, perfecto. Dani, como amigos sería una pena incluso arruinar, viste, por cualquier boludez la relación que nosotros... Nos conocemos de chicos, loco. No, me parece bien. No digo nada. Ok. ¿Qué? Creo que lo dejé en la pecera. La última vez que hice radio, me parece. Hola. Hola, hermosa. ¿Dónde andás? Acá estábamos, en un hotel, parados al lado de la ruta, porque Pablo, pobre, no para de llorar, no sabés. Una tristeza. Mira vos. Escuchame, ¿qué es? Es mi primo. Pásamelo y le tengo que decir algo. No, no, no. Este, es Tuca. Pará, 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 pará. ¿Ese que está ahí es el Pichira Blanca? Sí, sí. Vino a buscar unas cosas que se había olvidado. ¿Qué me vas a hacer? Una escena de celos. No, por favor. Dije que iba a ser un nombre nuevo, que iba a cambiar, bueno. Escuchame, me... me tengo que ir, ¿sí? Mandar un beso grande a Tuca, a la, a la, a la, a la. ¿Vale? Un beso grande. ¿Cuándo venís? Y depende. Eso va a ser proporcional a la angustia de Pablito, la verdad. Me da miedo que se suicide, no sé. Así de brava está la mano. No sería un buen momento este para que se mate, está a punto de ser padre, avísale. Pará, 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 pará. Ah. ¿Y por qué va a ser? ¿Ah, sí? No. Nada, teléfono, si no nos relajamos. Sí. ¡Hola! Hola, Marisa. Hola. ¿Me estaban esperando? Sí, estábamos acá. Había, no sé, llegó ellos. Sí, sí. La verdad que tu asistente, un workaholic total, ¿eh? Ajá. Para que trabaje. Ahora no, ahora no. Ahora no. ¿Qué? 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 Lo cual sigue siendo. Si se acuye, si se acuye. Si se acuye. Eh, eh... Qué linda está Qué linda, ¿no? Sí, qué linda Qué linda Qué linda Sí Qué linda Y vos qué Te va yendo Bueno, ¿no te vas a meter? No, no te vas a meter Ah, que te vas a meter Ah, que te vas a meter Ah, hola Hola Buenas Bueno, los presento Él es Rolanda Rieta ¿Qué tal? ¿Estás? Todo bien, un gusto Él es mi marido y socio Ah, que sí ¿Tú bien? ¿Tú tranqui? Sí, re bien, re bien Estamos acá Todo bonito Ay, enojado, ya se la idea ¿Cómo está tratando acá mi mujercita hermosa? ¿Bien? Sí, muy bien Bueno, eso Cualquier cosita que necesiten También pueden contar conmigo, papá Uy, dale, dale Yo estoy acá a cargo del sector, viste De recreación del hotel, así que Ajá, lo que guste El número uno, ¿eh? Si quieres entrenar, mirá Mirá esto Ah, está bien entrenado Sí Bueno, ¿ya sabés? Muchas gracias No, pásala bien Muchas gracias y lo felicito, ¿eh? Y que viva el amor, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias por todo ¿Qué querés? ¿Qué querés? Nació tu porotito ¿Cómo? Tu porotito nació No, papá, dale, que no va No, los falsines somos así Renacemos de las cenizas Renacemos de las cenizas No, papá, un poco movilizadas Sí, yo, bueno, sí Cada vez que presencie un parto Que estoy en esta cenizas No acuerdo del parto de Martín Y no sé, es como lamento Que no hayas podido estar En el parto de él Perdóname, Andrés Hubiera estado bueno, ¿eh? Ah, hubiera estado bueno La verdad que no lo había pensado eso Pero... Hubiera estado bueno, ¿eh? Pero bueno, no te tenés que preocupar Evidentemente vos No sospechabas de nada En ese entonces, ¿no es cierto? Gracias, vení Gracias, igual Gracias Nació un bebé Ah, sí Todo salió bien Es un bebé sano Ay, gracias Si hay algún familiar de la madre Puede entrar ahora No sospechabas de nada Sí Sí Mira, esa mesa Buenas 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 Mira 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 Es una bella Es una bella Lo que sí Es hermoso Qué mamá Mira Lo que sí Mira 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 Gracias por ver el video.